Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy estamos aquí para ver todas las cosas que se van del juego, todas las cosas que vienen Para como siempre estar intentando, bueno, estar intentando, eso no se puede decir Intentar estar preparados para todos aquellos eventos que se vienen Dejar preparados todos aquellos eventos que se van para que no nos influya muchísimo O simplemente quedarnos donde nos interese quedarnos, etc. ¿Por qué digo esto? Porque se acaba, por ejemplo, el Phantom Castle Ya se acaba, ya era hora, ese evento que hay que darle un poquito de caña Quizá al principio para intentar quedar en los puestos principales Recuerdo que el primer día quedé, estaba por los mil primeros y me empané Pero me empané muchísimo y prácticamente el segundo día no jugué nada Y ahora estoy peleando por quedarme entre los cinco mil primeros Y es que soy, de verdad, soy un maldito desastre Podría haber conseguido un montón de copias de mi fune y alguna que otra perlita más Y simplemente sin gastar perlas, ya os digo, solo por jugar al principio Me podría haber mantenido perfectamente, pero cuando eres tan retrasado como yo Pues te pasan cosas malas y es lo que tiene Pero bueno, se acaba el Phantom Castle, recordad, el de mi fune Así que todos aquellos que queráis pushar un poquito más el ranking antes de que se acabe Antes de que llegue el mantenimiento, pues eso, darle cañita, darle cañita Intentar incluso gastar algunas perlitas, dependiendo de la recompensa que vayáis a quedaros Nunca gastéis más perlitas de las que vais a conseguir O dependiendo de cuál es vuestro objetivo, obviamente Yo siempre sigo esa regla, no gastar más perlitas de las cuales voy a conseguir por ranking Pero bueno, nada más, continuamos con el resto de eventitos Vamos a ver qué eventitos se van, porque si os digo la verdad Esta semana no he tocado los eventos para nada Así que ni siquiera sé cuáles están activos Vale, sí, el de Hanzo y el de Kidomaru El cual debería haber farmeado Y el cual no voy a decir que farmearé, porque al final no lo haré Pero bueno, se acaba el evento de Kidomaru, se acaba el evento de Hanzo El Impact de Hanzo Y entrará el evento Emergency Mission de Gaara El Gaara Heart Recordad que ese es uno de los personajes que siempre digo Que es el que tiene el arte más feo del juego Y vendrá también el Impact de Danzo Hemos tenido a Hanzo, pues ahora vamos a tener a Danzo Un personaje que también está bastante interesante Lo que pasa es que el Impact es muy pesado de farmear Pero bueno, se puede Y de hecho, hay que hacerlo siempre Siempre hay que intentar farmear los personajes de Impact Y sobre todo ahora que van a venir cosas muy interesantes Que espero tener mañana en el vídeo de novedades de Japón Más información sobre el tema Porque no quiero hacer, por así decir, spoilers Pero bueno, básicamente van a añadir misiones de Por ejemplo, las típicas misiones que tenemos en los Trials Pero con cosas estilo Maxea a este personaje al 99 de Luke O llega a Full Limit Break a este personaje He visto misiones los cuales tenían como objetivo personajes Que son Free to Play Es decir, personajes de Impact Personajes de Machines y Mission Pero también he visto hay algunos que son de Summon Entonces es un poco más Si no lo tienes no puedes cumplir esa misión Pero bueno, a la larga se podrán hacer todos Y bueno, simplemente farmear estos eventos Ahora tendrá una recompensa doble Que es de por sí quedarse con el personaje al tope Y también, pues eso Cumplir esa misión y conseguir la recompensa Que nos ofrezca esa misión Repito que aún eso no está del todo confirmado Aunque vaya a salir Bueno, está confirmado que vaya a salir Porque se ha datamineado Pero aún no sabemos cuándo Así que habrá novedades en cuanto sepa algo Habrá novedades obviamente Seguramente novedades de Japón Así que nada Continuamos con el resto de cositas Empezará el Ninja Road Así que todos a la de caña Todos los que queráis al nuevo personaje Entre comillas de Ninja Road Que será Nagato El Nagato Wisdom Que salió el segundo Ninja Road Si no me equivoco De ese yo sí que he conseguido una copia Así que todos aquellos que queráis una copia de ese Nagato Al menos pues intentad darle un poquito de caña Yo quizá este Ninja Road me lo tome de descanso Aunque depende Todo depende de si De si el Ninja Road en sí es bastante complicado Bastante sencillito Si me resulta sencillo de farmear Lo intentaré Ya veremos Porque luego siempre digo que lo voy a farmear Y nunca lo hago Pero bueno Lo repito Nuevo Ninja Road mañana Como ya recompensa A base de farmeo es Nagato Y si no me equivoco Sigue pudiéndose comprar Yagura Lo cual no entiendo para nada Pero bueno Es como si me estuviesen diciendo ¿Quieres comprarlo ya? Que es un buen personaje Sub Norgay Pero aún no lo he hecho Y no sé si lo haré Porque soy muy vago Pero bueno Lo intentaré No prometo nada Además Que empieza también Ahora cosa que Sabéis que me molesta muchísimo El hecho de que hagan esto Empieza el Ninja Road Pero también empieza La temporada de PvP Dos semanitas más Junto con el Ninja Road De temporada de PvP En el cual La recompensa va a ser El nuevo Itachi Es decir Porque adnos en puestos altos Vamos a conseguir al nuevo Itachi Que tendréis el análisis de personajes De hecho lo dejaré Por ahí arriba Tendréis el análisis de personajes De dicho Itachi Y además de eso Podremos comprar un nuevo personaje Ya sabéis que hubo dos temporadas En las cuales Pudimos comprar a Tsunade Y en estas En estas dos temporadas Imagino siguientes Podremos comprar a Sai Sai El cual tendréis el análisis De personaje justo hoy No he tenido tiempo De hacerlo hasta la fecha Así que hoy Tendréis Después de este vídeo No sé exactamente Cuando subir este vídeo Pero después de este vídeo Al rato Tendréis también El análisis del nuevo Sai Que bueno Aún no lo he visto Pero imagino que será mucho mejor Que su antiguo predecesor Ese maravilloso Sai Body De emergency mission Que fue Tremendamente Bazofia Pero bueno Siempre tiene que haber Algún personaje Peor que otro En cuanto a Summons Se nos quedan Los dos eventos De Summons Que están activos actualmente Tanto el de Limit Break Como el de Sasuke Hasta el día 12 Miento El de Sasuke Hasta el día 12 Y el de Limit Break Hasta el día 8 Lo que os comenté En el vídeo Del análisis De este banner Me parece buenísimo Aún así Se acercan cosas muy interesantes Ya sabéis El banner de Blazing Bus Del cual hablaremos ahora Y obviamente habrá vídeos Hablando sobre ese banner Haciendo un análisis de banner Pero más allá de eso También Pues obviamente Blazing Festivals Y cosas por el estilo Son mucho mejores Que este tipo de banners Porque obviamente Aparte de estos personajes Te pueden tocar Los personajes más fuertes Del juego Que son los de Blazing Festival Aún así No os estoy diciendo No era mi intención Dar a entender Que si tenéis perlas Tirarle a este banner Siempre depende de la cuenta Pero yo Como os comenté Me parece un banner Muy interesante Pero simplemente eso Quería aclararme No es Un más tirarle No es como un Blazing Festival Que digas Si le tiro Va a salir bien Si o si Puede salir bien Porque puede salir muy bien Pero también depende mucho De lo que necesite tu cuenta Si tienes pocos personajes De Blazing Festival Tira un Blazing Festival Aún tenéis bastante tiempo Así que No pasa nada Aún así Repito No es ninguna locura Estos dos personajes del medio El Naruto y el Konohamaru A la larga Conforme te vayan saliendo Son auténticas bestias Algunos me decían Que si no tenías al Naruto O al Konohamaru Pulear uno Realmente no es Gran cosa Pero bueno Es que ya irán saliendo ¿Sabéis? O sea Quiero decir Ya tienes uno Y a partir de ahí Les empiezas a dar dupes Incluso tirarle Al acquisition stone Repito Yo le tiré al acquisition stone A mi Naruto Y no me arrepiento de nada La verdad Pero bueno Ya sabéis Para gustos culos Pero bueno También Tener en cuenta eso Que mañana por ejemplo Entra el banner De PvP El banner Blazing Bass Cuyas cabezas de cartel Son Ginata Si lo he dicho bien Gracias Estoy muy tilteado Últimamente con eso Ginata y Neji Así que Bueno Vosotros decidís Yo quizá No voy a decir Que no le tiraré Porque al final Siempre lo acabo haciendo Pero voy a intentar En este banner Tranquilizarme Porque chicos Se vienen navidades Y en navidades Van a pasar cosas seguro Así que Mi recomendación No la juguéis No hagáis el loco Pueden venir cosas Muy 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 interesantes Así que nada Mañana personaje Nuevo que entre Como tal Van a entrar Van a entrar el Sai Van a entrar el Neji Y la Ginata Y obviamente Cuando se acaben Esas dos semanas De temporada de PvP Podremos Dependiendo del ranking En el cual Nos hayamos quedado Conseguir más o menos Dupes del Del Itachi Más recompensas En cuanto a perlitas Dependiendo de donde Nos hayamos quedado En el tema de rango Ya sabéis Lo de siempre Así que nada Intentaré hacer vídeos De PvP la semana que viene Para A ver si Puseamos un poquito Ahora mismo estoy A las puertas Más o menos A las puertas De Ambu otra vez Pero bueno A ver si esta temporada Por fin Consigo llegar a KG10 Y consigo esas 10 perlitas Pero bueno Es 10 Ojalá Digo ojalá 40 perlitas Ojalá fosen solo 10 Porque entonces No tendría ganas De subir a KG10 Pero bueno Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Os dejo por ahí Algún tipo de vídeo random Seguramente Y justo arriba Para que os suscribáis Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Chao